cuando a él le roban el motor, al hijo mío, supuestamente fue en el Yoma, porque era guachimán en el Yoma, ¿me entiendes? entonces yo le digo a él, vea el cuate con la querella, porque si hacen algo en ese motor, el nombre es tuyo que está ahí, entonces él cogió el camino entonces él me llama y me dice, papi, vaya ahí con este, con un recibo que haga una cajita ahí, a ver, porque me están diciendo que andan haciendo fechoría en el motor a ver qué es lo que está pasando, yo vengo ayer y nada más traje la matrícula, porque no he encontrado a él una nieta, una nieta mía ahí, ayer papi me dijo, papi vea lo recibe, ahora yo vengo entonces, ¿cuál es el temor que usted quiere? no, usted sabe cómo están las cosas, que vayan a hacer algo ¿qué tipo de motor es? un gritón ¿qué tiempo hace? cuatro meses ¿lo atracaron? sí entonces usted quiere aclarar que hace meses y que su hijo no tiene ese motor exactamente ¿cuál es el nombre de su hijo? ambior y mercado ¿y eso no sé qué usted le pide? ¿qué usted le dice a las autoridades? ¿qué debe hacer con las careñas? ¿qué nombre es? Felipe Mezcaro Tirado